Gobernador, ¿qué respuesta tiene con esta polémica que hubo alrededor de las cámaras de videovigilancia en la ciudad de Rosario? Donde un fiscal dijo, bueno, es la tercera vez que me pasa que no encuentro imágenes de los delitos que estoy investigando. Después salió el fiscal regional a aclarar que la mayor parte de los casos se atribuye. Digo, hay una visión, se revisa el sistema. Digo, pues se inauguraron centros de monitoreo, más cámaras, pero bueno, se detectaron estas críticas. Bueno, cámaras municipales y cámaras provinciales. Se había detectado que 7 cámaras de la municipalidad estaban sin funcionamiento, tenían algún desperfecto. Y lo que hemos planteado es tener un contralor único en nuestro centro provincial para lo que sea la prevención de delitos. Obviamente no entramos en aquellas cosas que son jurisdicciones del municipio. Pero ofrecernos, digamos, para simplificar, pasar a un mantenimiento único por parte de la provincia. Las cámaras de las provincias son relativamente mucho más nuevas y están en perfecto control. Igual que las del municipio, el hecho de que haya habido unos rotulos, justo la casualidad que dio esa cámara. Gobernador, hace un ratito dábamos la información de una encuesta que da cuenta que el 6% de los entrevistas, perdón, de cada 10 personas entrevistadas, 6 personas están de acuerdo con la forma que el gobierno nacional manejó este conflicto a partir de los fondos buitres. ¿Cuál es su opinión sobre el manejo del gobierno y además cómo afecta el default técnico sobre la provincia de Santa Fe? En primer lugar que estamos frente a uno de los enemigos más grandes del sistema económico que es el capital financiero. El capital financiero que no trabaja, que especula y que gana mucha plata. Frente a ellos tenemos que estar siempre unidos, sin fisuras, yo lo planteé desde el primer momento. Quisiéramos tener más información porque indudablemente con los que nos manejamos es lo que uno ve en los medios todos los días. Entonces quisiéramos tener más detalles técnicos. Indudablemente que nosotros no conocemos todo lo que está pasando. Sí sabemos quién es el enemigo que está enfrente y vamos a seguir manifestando nuestra solidaridad en cuanto a poder tener más elementos pero trabajar juntos. Yo no tengo la menor duda. ¿La provincia de Santa Fe es afectada en alguna parte por este default técnico que han decretado algunos países, algunos sistemas? Mire, la verdad que es tan reciente que uno no tiene tiempo todavía como para poder evaluar los resultados si va a afectar o no. Para cual el común de las personas dice, pero ayer y hoy no pasó nada, es lo mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa en el mercado mundial. Claro, tiene que saber que se mueven muchos intereses, se mueven muchas especulaciones. Las acciones suben y bajan y el común de la gente dice, ¿por qué una acción un día sube y otro día baja? Bueno, todas estas cosas son parte de la especulación, por lo tanto esperemos. Obviamente que si el país tiene algún coletazo, Santa Fe va a estar afectada igual, estamos en el país. Gobernador, hay otro dato, sí, de la economía real que es el empleo. ¿Cómo está en ese sentido la provincia de Santa Fe? ¿Siempre se habla de hasta dónde se mantienen los puestos, si se destruyen puestos? ¿Está bien que está frenado la creación de puestos laborales? ¿Están observando ese índice que sí es concreto y real y que afecta directamente a la gente? ¿Usted sabe que Santa Fe tiene una mesa de diálogo entre el gobierno, empresarios y trabajadores? Nos reunimos hace dos meses, tres meses atrás, hoy está convocada nuevamente la mesa, yo lamentablemente no voy a poder participar porque tengo que ir a firmar este acuerdo con la Nación por el tema del gas, pero estamos permanentemente monitoreando la situación. En otras circunstancias, cuando también un momento de crisis en el país, nosotros lo que apelamos es, por un lado, no despidos y menos exigencia, digamos una especie de acuerdo. Es lo que seguimos trabajando para evitar que alguien pierda el trabajo. Estamos en un momento de amesetamiento, algunas situaciones muy particulares en la provincia, muy puntuales, no hay nuevos empleos y bueno, hay que estar atentos. Hablando del empleo, ¿qué pasa con la ley de descanso dominical que también se está trabajando, que impulsar los mercantiles y que está allí en tratamiento en la legislatura? ¿Qué visión tiene el Ejecutivo acerca de esto? Tengo entendido que hay una flexibilización en cuanto a cómo venía la norma, atendiendo a lo que planteamos en el primer momento, estudiemos la realidad. Creo que se había apresurado, digamos, la decisión sin estudiarla. El estudio indica que por allí, sábado y domingo, hay jóvenes estudiantes universitarios que sostienen su estadía en la ciudad, haciéndose el trabajo de sábado y domingo, y no es más que eso. Entonces me parece que amerita ver, con esta flexibilización que se le ha dado al tratamiento, de poder seguir, que la ciudad tenga, hoy también ha cambiado la realidad del turismo, de las visitas, que pueda tener un lugar donde la gente irá a pasar un momento de esparcimiento, pero defender a muerte que haya un día de descanso, un día y medio de descanso para las personas, y el trabajo de ocho horas. Y si no, hay que pagar las horas extras. Pero me parece que hay que ser flexible con la norma, no tan rígida. Se filtró tal vez en los medios de comunicación una reunión que tuvo el socialismo con algunos referentes del radicalismo, donde se habrían barajado algunos cambios en el sistema electoral. ¿Se toca o no se toca la boleta única? No se toca la boleta única. Nunca hubo decisión de cambiarla, mucho más allá de charlas que tienen los legisladores que pueden opinar sobre mejorar o no mejorar. Nunca se habló y por parte del Ejecutivo no va a haber ninguna posibilidad de reforma del sistema electoral que tenga que ver con boleta única. ¿Y ni siquiera pedir para adelante para cambiar el sistema de boleta única también para diputados, para elección de diputados? ¿Nacionales? No, provinciales. Si diputados provinciales por boleta única no vamos a cambiar. ¿Y piso electoral? Yo creo que piso electoral a la herida un debate. Se habla así, le contamos a la gente, es exigirle un determinado nivel de votos a quien participa en la primaria abierta que tenga un nivel para pasar a la segunda instancia. Si no, se emiten más boletas, se financian campañas y demás para candidatos que a lo mejor no han tenido la performance que requería el sistema. Eso ya lo vivimos. Algunos pícaros que aparecían para ir a cobrar después la boleta. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, señor. Entonces me parece que eso amerita un estudio, un análisis, hay ya un proyecto presentado por el senador Calvo de poner un piso, un mínimo, lo tienen todas las provincias y a partir de allí entonces, bueno, ¿quién pasa a las generales? ¿Y el sistema de financiamiento? El sistema de financiamiento en nuestra evaluación tiene un vacío enorme porque se adhirió a la ley nacional, la ley nacional habla y pedimos consulta a la Secretaría de la Secretaría Nacional de que la nación en ese caso es la que, como regula los medios, le ofrece espacios libres a los partidos políticos. La provincia no tiene esa facultad. Para salvar esta situación en la elección anterior, por un decreto mío, nosotros financiamos a los partidos políticos. Pero hay un vacío que para mí tiene que ser revisado porque si no, como está hoy la ley, es imposible hacer espacios de radio y televisión. ¿Pero debería financiarlo la nación o la provincia? La nación no financia. Por eso digo, la provincia debería financiarlo pero con un respaldo legal. Si la provincia financia, entonces fijemos también un criterio. Porque es muy fácil entonces, fíjese, para las elecciones solamente de concejales en la elección anterior salieron 24 millones de pesos. Yo creo que estamos hablando de 200 o 300 millones de pesos para la elección que viene. Entonces me parece que también hay que poner un límite. ¿Tiene un candidato favorito para la gobernación? Obviamente que dentro de mi partido yo creo que hay personas que tienen cualidades, que han demostrado capacidad de gestión, pero en mi partido las decisiones se toman en un congreso. Mucho más allá de dimes y diretes, es el congreso el que define. Pero personalmente no... Personalmente creo que Miguel Lich está en condiciones de suceder al actual gobernador, pero reitero que las decisiones se toman en el congreso del partido. ¿Qué le parece la candidatura de Justine Álvarez? Tiene todo el derecho a presentarse. Para eso si no hay acuerdo, están las primarias. Pero he sido partidario siempre de buscar los consensos. El fin de semana se reunieron en Santa Fe 16 intendentes radicales que dicen que tienen candidato y que es Barleta. Bueno, me parece muy bien. Va a estar linda la interna. Me parece muy bien. Tratemos de encontrar acuerdos. No hay acuerdos, están las primarias. Gracias por venir. Gracias, gobernador. Y éxitos en Buenos Aires. Muchas gracias.